El Abaco Beach Resort dispone de zona de playa privada, restaurante, bar, piscina al aire libre, solariums y conexión wifi gratuita. Las habitaciones están provistas de aire acondicionado, balcón con vistas al mar, televisión por cable, armario y baño privado con secador de pelo y bañera o ducha. El restaurante elabora cocina local típica e internacional, y hay un bar de aperitivos junto a la piscina. Las instalaciones del Abaco Beach Resort incluyen una aduana, una oficina de inmigración para registrar las llegadas por mar, y un puerto que ofrece abastecimiento de combustible y de electricidad. El parque terrestre y marítimo Pelican Cais se halla a 20 minutos en barco. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios, y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.